Hola amigos, espero estén teniendo un excelente día. En el video del día de hoy, analizaremos la Dirección General de Aviación de la Policía Nacional, su creación, las bases de operaciones y los medios con los que cuenta. Sin más que decir, ¡comencemos con un nuevo video! El 13 de marzo de 2020, por un decreto firmado por el Poder Ejecutivo, la Unidad Aérea de la Policía Nacional, creada el 5 de mayo de 2015, con la firma de la resolución ministerial que habilitaba a la Policía a contar por primera vez con un equipo de trabajo conformado por personal y aeronaves para desarrollar esta tarea. Pasó a depender de la Dirección de la Policía Nacional, transformándose de esta forma en la Dirección General de Aviación de la Policía Nacional. Esta transformación se dio basándose en la cantidad de medios aéreos con los que la unidad cuenta, así como con el personal que se desempeña y las operaciones de patrullaje, vigilancia y traslado que realiza. Teniendo como cometido la Dirección General de Aviación de la Policía Nacional desarrollar operaciones de patrullaje, vigilancia y traslados tendientes a detectar conductas ilícitas que atenten contra la convivencia, la seguridad ciudadana y los derechos de los habitantes del país, mediante la observación, prevención, disuasión y, en caso de ser necesario, represión en apoyo a las restantes unidades policiales. Teniendo jurisdicción sobre áreas urbanas, suburbanas y rurales del territorio, tanto en condiciones de vuelo regular o administrativo como en carácter de vuelo policial operativo. Actualmente la Dirección General de Aviación de la Policía Nacional cuenta con un hangar en el Aeropuerto Internacional de Melilla, contando con otro hangar en el Aeropuerto de Carrasco. En lo que refiere a los medios aéreos, está compuesta por seis aeronaves, estando estas asignadas al Ministerio del Interior, siendo dos aviones y cuatro helicópteros, entre los que se encuentran un Cessna 182Q Skyline, un Cessna 210, tres Robinson 44 y un Robinson 66. Siendo la primera unidad adquirida para esta función un Cessna 182Q Skyline del año 1979, avión fabricado en Estados Unidos por Cessna Aircraft Company. Este avión cuenta con una capacidad para cuatro ocupantes y puede operar en pistas cortas y no preparadas, con una autonomía de vuelo de hasta seis horas, estando su planta motriz compuesta por un motor Continental IO 540 AB1A5. La otra aeronave de a la fija que compone la dirección es un Cessna 210 que fue encautado por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y cedido por la Junta Nacional de Drogas. Este Cessna T210N Centurión cuenta con capacidad para transportar a cinco personas y una planta motriz compuesta por un motor Continental IO 470. Cabe destacar que una característica distintiva de esta aeronave de los modelos anteriores de la corporación estadounidense fue un sistema de tren de aterrizaje retráctil. En lo que refiero a los tres helicópteros Robinson 44 Raven 2, alcanzan los 212 kilómetros por hora, tienen capacidad para tres tripulantes y una autonomía de vuelo de hasta tres horas, realizando tareas de traslado de personas según sus capacidades locativas. Además, uno de los helicópteros cuenta con un faro nocturno de xenón de entre 15 a 20 millones de candelas y 400 watts, altoparlante, cámara técnica FLIR Ultra 8000 con visión nocturna y detección de objetivos por calor corporal. Las unidades adquiridas, asimismo, cuentan con transmisión en vivo a 80 kilómetros, lo que puede ser registrado desde el centro de comando unificado o un centro de comando móvil, dejando compuesta su planta motriz por un motor IO 540. Otra de las plataformas de ala rotativa que conforman esta dirección es el Robinson R66, un helicóptero monomotor con turbina para cinco pasajeros diseñado y fabricado en Estados Unidos. Más rápido, grande y eficiente que el R44, al contar con tanques de combustible que le permiten una autonomía de vuelo de hasta cinco horas. Además, cabe destacar que este helicóptero cuenta con un gancho externo para izar hasta 300 kilogramos de carga. En lo que refiere a las misiones que cumplen estas aeronaves, se encuentran diferentes operaciones, así como también el apoyo a reparticiones dependientes del Ministerio del Interior, como lo son la Policía Nacional de Tránsito o la Dirección Nacional de Bomberos. Bueno amigos, hemos llegado al final de un nuevo video, pero antes de despedirme quiero adelantarles que en el próximo video analizaré el Learjet y qué aeronaves de este tipo operan en nuestro país. Así como también quiero agradecerle a Pablo Gutiérrez Ferrada y a Sejiel Arpagú por el material brindado para este video. Sin más que decir, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!